Se presentan estas armas, armas que por cierto son de producción rusa, que habrían sido descubiertas dentro de estas guaridas que tiene Hezbollah allá en Líbano. Esto según lo que reporta el mismo ejército de Israel. Aseguraron que han estado encontrando estos lanzamisiles o especie como de bazookas. Estas armas habrían sido encontradas lanzagranadas, discos, información, paneles solares, radios, etc. Se han estado encontrando en esas guaridas, en esas bases y algunas incluso con túneles que han encontrado en el sur de Líbano y que bueno, pues ahora presenta el FDI, la Fuerza de Defensa Israelí para entender más o menos cómo está la situación en esa región. Ahí vemos también pues estas cámaras, entre otras pues tecnologías que tienen por ahí los de Hezbollah. Y al mismo tiempo también se muestra esta imagen, este mapa. Es un mapa que pues posiciona todos los sitios nucleares, todas las áreas donde trabajan con temas nucleares los iraníes. Según lo que reporta Israel, está considerando atacar plataformas petroleras del Irán, pero también a sitios nucleares de ese país. Según lo que reportan, esta sería una posible respuesta. El gabinete ahora mismo está, el gabinete israelí está decidiendo cómo va a responder militarmente, pero no ha quedado claro todavía cuál será la acción. Bueno, uno de los puntos que dice Israel podría hacer es que respondan con un ataque de misiles balísticos tal vez el día de hoy, pero eso no se sabe, no queda claro. Según lo que reportan, las instalaciones petroleras iraníes podrían devastar la economía de ese país y también una respuesta hacia el tema nuclear podría dejarlos afectados en áreas relacionadas a la generación de electricidad. El primer ministro Benjamín Itanyahu convocó ya a una reunión con los jefes de seguridad de Israel en la sede de las fuerzas de defensa de Israel en Tel Aviv. Se espera que la reunión celebrada horas antes de la festividad del Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, discutirán posiblemente una respuesta. Así que bueno, mientras también Israel se encuentra en esta celebración del año nuevo judío, pues también previo a esto está viéndose cuáles van a ser las acciones que va a tomar Israel. Y ante este tema, ante esta situación, pues vámonos también a varios puntos que están dándose en esa zona. Hubo una nota curiosa que bueno, hasta ahora se empieza a dar más detalles. ¿Se acuerdan de estos dos jóvenes terroristas que empezaron a atacar dentro de Israel, que dejaron sin vida a varias personas? Bueno, uno de los que abatió a uno de ellos habría sido uno de los supervivientes del ataque allá en el festival de música en el sur de Israel. ¿Se acuerdan? Ese festival donde muchos fallecieron, muchos estaban ahí disfrutando, jóvenes todos o casi todos, ¿no? Estaban disfrutando y pues bueno, de ahí se tomaron muchos renes, de ahí pues también eliminaron a muchos. Un superviviente de esa masacre de Jamás habría sido el que eliminó, el que abatió a uno de los atacantes en Tel Aviv. Eso pues llama la atención. Lev Friedman, él es el superviviente que habría pues logrado abatir a uno de estos atacantes que con armas empezaron a atacar a civiles estos días. El mismo día que Irán pues disparó hacia Israel, ¿verdad? También otro asunto que llama la atención y ojo con esto, dice el mismo FDI, la Fuerza de Defensa israelí, reconoce que algunos misiles iranís se impactaron en bases aéreas y afirman que no causaron daños importantes. Pero eso llama la atención. Han, pues bueno, porque al principio decían que no había quedado ni uno. Bueno, pues ahora reportan y muestran algunas imágenes de algunos de los misiles que habrían impactado en algunas de las bases, según dicen, sin haber dejado daño. Al parecer ya estaban todos resguardados y pues no se dañó a ninguna persona, pero sí algunos pequeños daños, dicen, a infraestructura. El ejército israelí reconoció el día de hoy, 2 de octubre, que algunas de las bases aéreas fueron alcanzadas en el masivo ataque de Irán. Uno de los misiles, por ejemplo, impactó en un edificio de oficinas generando daños y otras áreas de mantenimiento en las bases, según ha dicho el mismo ejército. Entonces, pues de que se dijo al principio que no había habido daños, pues se sabe que ahora sí los hubo. Pero según dicen, no hubo pérdidas humanas porque ya estaban resguardados, ya que mucho tiempo antes ya habían avisado que iban a caer estos misiles. Así que pues la gente ya estaba lista en las zonas seguras. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el Teniente General Hersey Halevi, ha dicho el día de hoy, 2 de octubre, que van a responder con un ataque con misiles y prometió que el ejército tenía la capacidad de llegar a cualquier punto del Medio Oriente. Dice, y aquellos de nuestros enemigos que no han entendido eso hasta ahora lo entenderán muy pronto en esta declaración, pues bueno, obviamente muy directa hacia el régimen iraní. Mientras tanto, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, defiende su condena por el ataque de Irán. Dice que es obvio lo que iban a decir, lo que ellos iban a decir. Y a pesar de las críticas de Israel, pues ellos se mantienen la posición de que les parece que está mal el ataque hacia Líbano. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha salido al paso de las críticas lanzadas por Israel sobre la supuesta distancia que tiene la ONU hacia el ataque en Líbano. Y incluso el día de hoy se le considera por parte de Israel a una persona no grata. O sea, Antonio Guterres ya no puede visitar Israel. Ya está prohibido para ese país hacer una visita por parte del secretario general de la ONU. Imagínense ustedes. Bueno, es un tema también que llama mucho la atención el día de hoy. Vámonos a otro asunto también importante de lo que ha estado dándose en estos últimos momentos. De entrada decirles que hubo un combate entre soldados israelíes y soldados o militantes del grupo Hezbollah, no este grupo terrorista. Les hacen una emboscada en un punto y empiezan a disparar a los soldados. Casi todos los soldados muy jóvenes, 21, 22, 23, 23 años aproximadamente. Según lo que se sabe, por la corta distancia no hubo posibilidades de reaccionar por parte de Israel. Y ocho soldados de ese país, ocho soldados israelíes habrían perdido la vida en esa emboscada. Según lo que dice el ejército, informó que esos ocho soldados pues habrían perdido la vida en una emboscada en estas ofensivas terrestres. De hecho, este mensaje que veíamos al principio, este mensaje del primer ministro de Bahamí Tenyahu, en parte también es pues dando el pésame a las familias, verdad? Y bueno, pues diciendo que ellos van a seguir hacia acabar con Hezbollah, no? Pero sí, pues mandando un mensaje a la familia. Dice me gustaría enviar mi más sentido pésame desde el fondo de mi corazón a las familias de nuestros héroes que cayeron hoy en el Líbano. Dios bendiga su sangre, que su memoria sea bendita y así, bueno, pues el mensaje después empieza a enfocarse hacia que están en una guerra contra lo que llama Netanyahu, el eje del mal de Irán. No, así es como lo llama. Y bueno, pues dentro de lo que se sabe, pues son personas, son los fallecidos, son capitanes. Jerel Hittinger, Itay Ariel Giat, ambos de 23 años, Noam Borsiyab de 22, Or Monsur y Nazar Itkin de 21 y los sargentos Ido Breuer y Ameng Terefe, que tendrían 21 años. Bueno, pues muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Bueno, vámonos a otro asunto también importante. Yo creo que, pues bueno, normalmente como casi son las guerras, verdad? Las guerras traen muchísima gente, muchísima sangre joven, verdad? En todos los sentidos, o sea, en tanto en Rusia, en Ucrania, pues no me imagino que también en ese grupo paramilitar Hezbollah, que suelen verse mucha gente joven y obviamente, pues en Israel también más o menos lo mismo. Vámonos a otro asunto. Por cierto, Vladimir Putin, el presidente ruso lanzó un mensaje en el que firma una ley que permite a los sospechosos de delitos unirse al ejército para evitar el juicio. Digo, ahora que estamos hablando del de los jóvenes que son los soldados, pues bueno, también van a permitir que si vamos a decir una persona cometió un crimen, pues antes de que lo vayan a enjuiciar. Si acepta ir a la guerra, se libra de la cárcel, no? Un tema que obviamente llama la atención, pero es una muestra de que hay una desesperación por tener más gente en el conflicto. Vámonos a otros asuntos también importantes.